México, el filipino Mercito Gesta rescató un triunfo por decisión mayoritaria en contra del mexicano Roberto Tito Manzanares y se consagró como el nuevo campeón de peso ligero de la Nabo en el evento estelar de Golden Boy Promotions que transmitió ESPN desde el Fantasy Springs Casino de Indio, California. Gesta se llevó dos tarjetas a su favor por 96 a 94 y una más decretó empate, para alcanzar la apretada victoria a pesar de algunos reclamos en territorio de combate. Este fue el primer triunfo del filipino desde que fue derrotado en enero pasado por el venezolano Jorge Linares quien era entonces campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Con este resultado, no Mercy, Gesta mejoró su marca profesional a 3-2, 2-2 y 17 knockouts, mientras que Manzanares dejó su récord con 36 a 2 y 29 fueras de combate. Mercito levantará seguramente pronto la mano para disputar la faja de las 135 libras por la Organización Mundial de Boxeo, entidad que respalda a la Nabo, actualmente en poder del mexicano Raimundo Beltrán. En la contienda, Manzanares comenzó muy bien aprovechando su ventaja tanto en altura como en alcance, pues mantuvo a la distancia que quería al filipino que batalló mucho para poder acercarse a la zona corta en la que más podía hacer daño, justo como lo había previsto horas antes del enfrentamiento. Pero poco a poco Gesta logró meterse entre la guardia del mexicano y pudo emparejar la batalla gracias a sus ganchos con ambas manos que incomodaron a Manzanares que no pudo ser tan certero con los golpes en largo como sucedió en la primera parte de la contienda pactada a 10 episodios. De cualquier forma, el pleito resultó cerrado y se pudo inclinar para cualquier lado, e incluso el empate pudo ser un resultado justo para los protagonistas del evento estelar, sin embargo, los jueces se inclinaron por el tagalo. En el respaldo, el mexiquense Edgar Valerio no aguantó el tren de batalla del californiano Manny Robles III al caer en el tercer y noveno episodios, antes de terminar derrotado por la vía del cloroformo. Robles mejoró a 16 a 0 con 8 knockouts, mientras que Valerio se quedó con 13 a 1 y 8, fueras de combate, en esta nota, boxeo Robert Manzanares Mercito gesta los mochis.